Seguimos con el segundo de nuestros intervinientes. Emilio Romero Trigo. Emilio es diplomado en enfermería por la Universidad de Extremadura. Ha trabajado en cooperación internacional durante los últimos años. Colaborador de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional Desarrollo. Y durante el último año ha estado en los campos de refugiados de Grecia. Cuando quieras, Emilio. Vale, gracias. Los micrófonos me llevan bastante mal con ellos. ¿Me quieren poner uno como Madonna? Intentaré no moverme mucho. Gracias, Jorge, por la presentación y gracias a la Organización Médica Colegial por la invitación para estar aquí. Bueno, yo voy a hablar de algo que lo tenemos muy presente, que es el tema de las migraciones en Europa. Y, bueno, lo que quería contar es que, bueno, nosotros, aunque principalmente se atiende a refugiados sirios, es decir, no solamente hay refugiados sirios en los campos de refugiados de Grecia y por toda Europa. También tenemos iraquíes, afganos y otras nacionalidades africanas. Ellos son doblemente refugiados. ¿Por qué? Primero, ellos cuando salen de Siria empiezan a ser refugiados en países limítrofes de Siria. Y ahí pasan tiempo de uno, dos o tres años, cuando ellos ya deciden viajar a través de la ruta del Mediterráneo, viajar hasta Grecia. En 2016 hay una bajada considerable en la llegada de refugiados. Como sabéis, hay un acuerdo entre Unión Europea y Turquía que eso hace que no lleguen tantas barcas a las islas. Yo voy a hablar aquí de dos fases. Yo he trabajado durante 2015 a 2016 en las dos fases. Cuando eran de tránsito, cuando estaban pasando hacia Alemania porque las fronteras estaban abiertas. Y cuando cierran en marzo las fronteras y se deben instalar unos campos de refugiados en Grecia. Como vemos, las principales rutas de llegada que tenemos serían a través de Grecia, pero también Italia y también España. Nosotros en 2016 llegan unos 4.000 y algo aquí a… Perdona, pero es que no lo veo. Está muy pequeño aquí, lo tengo que mirar ahí atrás. Y entonces la ruta es principalmente griega e italiana por donde llega. ¿Qué hacemos en la primera fase? En la primera fase se atiende en islas. Hay que decir que el movimiento internacional de la Cruz Roja, todas las cruces rojas europeas, atienden durante todo el trayecto. Es decir, Cruz Roja Española se centra en trabajar en las islas junto con la Cruz Roja Helénica que llevaba trabajando. Nosotros llegamos en septiembre, pero las llegadas estaban desde el principio de año. Que la Cruz Roja Helénica estaba ya trabajando, haciendo atención en playas, atendiendo en diferentes contextos. Y nosotros montamos dos clínicas, hacemos el asesment junto con la Federación de qué hace falta. Y se montan dos clínicas en dos islas, la isla de Esquíos y la isla de Samo. Y en la primera fase se hace una atención sanitaria de emergencia principalmente y un apoyo psicosocial. Atención de emergencia con médicos y enfermeros en las clínicas principalmente. Es decir, no requerían especialidades. Sabemos que están de tránsito y ellos están uno, dos o tres días, dependiendo del proceso, para conseguir el billete del ferry para viajar a Europa y no están mucho tiempo. Entonces, nos demandan algunos casos muy especiales. Nos demandaban cosas muy especiales que necesitaban más valoraciones médicas, pero claro, no querían pararse. No querían ser atendidos en el hospital de la isla. Decían que en Atenas se derivaba Atenas y que en Atenas o en Cabala, que era el otro puerto, se le atenderían. Pero claro, su intención era viajar, viajar y llegar a Alemania lo antes posible. Y bueno, para las patologías que empezamos a atender en temas de salud serían las patologías relacionadas con la travesía. Muchísimos problemas musculoesqueléticos. ¿Por qué? Porque había muchos que se pasaban de cinco a nueve horas en una barca en cuclillas o sentados en la barca. Tenemos también picaduras. Nos contaban que para atravesar Turquía eran campos con mucha maleza, mucha hierba y traían muchas picaduras de insectos. Hay muchas garrapatas, el tema de pulgas y luego también picaduras cuando en las zonas del mar, con erizos de mar y tal, muchos problemas relacionados con animales del agua. Teníamos muchísimas quemaduras y como veis la foto, que es atendiendo a una quemadura, ¿qué pasaba? Que los motores de las barcas eran de muy mala calidad, se salía la gasolina caliente y quemaba las piernas de la gente que estaba al lado del motor. Las barcas, como veréis en las imágenes, vienen hacinados, o sea, vienen muchísimas personas en la barca y tenían muchas quemaduras, tanto por la quemadura de la gasolina como quemadura del sol. Venían muchos quemados por el sol. Tenemos problemas gastointestinales muchísimos por el tema de, bueno, comían la comida de mala calidad o agua de mala calidad. Nos solicitaban muchos controles de salud, mujeres embarazadas, los padres con los niños, para hacer un chequeo de salud básico, para ver si realmente la travesía, pues, había salido todo bien, estaba todo bien. Y cuando llega el tema del frío, muchas infecciones respiratorias, muchas infecciones respiratorias y enfermedades relacionadas con el frío. Y algo muy curioso que era la distribución de medicamentos. ¿Por qué? Que lo que nos pasaba con el tema del tránsito. Cuando las barcazas se acercaban a la costa griega y estaban, bueno, pues, la policía de fronteras, bueno, las localizaban para que la barca corriera, les hacían tirar todo el equipaje al mar que llevaban. Y, entre ellos, toda la medicación de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, las insulinas. Y era una cosa que nos requería mucho. En Turquía también perdían mucha medicación y era una cosa que nos requería muchísimo. Es decir, la mezformina para la diabetes, algo tan básico que lo necesitaban y que habían perdido la medicación o se había mojado y que no tenían para continuar. En el apoyo psicosocial, los compañeros de psicosocial, que trabajan desde un equipo multidisciplinar, trabajábamos con los Child Fratelli Space, que era para trabajar con niños. No son guarderías ni son ludotecas. Sí es verdad que los padres aprovechaban cuando estaban en el proceso de, bueno, de sacar lo que era el papel que necesitaban para transitar por Grecia. Se estaban en los hotspots, que se llaman, se estaban, bueno, realizando todos los trámites. Los niños se quedaban en…, pero no era como una guardería. Sino ellos trabajan canalizando sus emociones a través de dibujos, de música, cantando, es decir, haciendo actividades manuales para, bueno, para ver posibles problemas. También el equipo psicosocial intentaba proveer de ayudas técnicas que necesitaban…, es decir, muchos de ellos tenían que tirar la silla de rueda, que son personas con movilidad reducida, al mar, porque si no la barcaza no corría. Y se veían, claro, que lo tenían que llevar a cuesta a los familiares. Entonces, el equipo psicosocial proveía, junto a las NUR, de ayudas técnicas como sillas de ruedas o muletas. Y, bueno, luego acompañaban a todas estas personas más vulnerables, pues, primero, se alojaban, lo intentaban alojarse en hoteles, no en los campos que estaban en lo que era toda la parte marítima, y les acompañaban todo lo que era el proceso, ¿vale?, de regularización del papeleo, el tema de acompañarlos al ferry. Otra parte muy importante del equipo psicosocial nos dimos cuenta que ellos no sabían dónde estaban. Se nos daban casos que decían que era el segundo viaje que realizaban. ¿Por qué? Porque el primer viaje, con el tema de las mareas y los vientos, la barcaza había vuelto, se habían quedado sin gasolina, y había vuelto a Turquía, a las costas turcas. Y, claro, era la segunda vez que volvían. Y estaban, no sabían dónde estaban. Ellos se pensaban que ya estaban en el continente europeo. Y digo, estáis en Europa, pero estáis en una isla de Europa. Entonces, nos requerían siempre muchísima información. El equipo psicosocial empezó a colocar puntos de información, primero, para explicar el proceso que necesitaban de regular la situación para el papel de tránsito. Y el mapa, es decir, usted se encuentra aquí algo tan básico para decirle, usted está en una isla, usted tiene que coger un ferry para ir al continente, y a partir de ahí tienes que ir a caminar. Bueno, coger el tren, coger el autobús para Idomeni, luego Macedonia, tal, tal, tal. Un poco explicarles dónde se encontraban. Y repartían panfletos, repartían información con todo eso, porque estaban muy desinformados, no sabían qué tenían que hacer, no sabían dónde estaban. Todo eso es la primera fase. Y nosotros, en marzo, cierran las fronteras, ya no están de tránsito, ya no pueden pasar, y se cierran y se crean campos de refugiados por toda Grecia. Ahí, como veis en la imagen, son todos campos muy pequeños, están por todo el territorio griego, es decir, no solo en las islas, que se crean en centros de detenciones, pasan de ser centros de acogimiento a centros de detención de migrantes refugiados. Y, bueno, pues hay un montonazo de campos. Nosotros hacemos una SEME, una valoración, y empezamos a trabajar, junto con la Cruz Roja griega, que ya trabajaba en muchos otros y otras cruces rojas, Cruz Roja Española, trabajamos intermitentemente en una de las islas, en Río seguimos trabajando, porque, bueno, nos pedíamos sobre todo el apoyo con traductores o el apoyo con algún médico, y luego en dos campos principales, el campo de Rizona y el campo de Escaramagás. Inicialmente comenzamos en el campo de Rizona, que era un campo de unos 400, todos eran de 400, 500, 700 refugiados, pero empiezan a hacer un campo un poco más grande, Escaramagás, y nos solicitan dar apoyo, porque la consulta la pasaba, el tema sanitario lo llevaba la Navy, la Armada griega, y se habían desbordado. Entonces, nos piden a Cruz Roja Española que también colaboremos y apoyemos principalmente en el área pediátrica y materno-infantil con la matrona, que al final luego se ha convertido en muchos otros servicios que ahora veremos. Y seguimos pasando en esos dos campos, seguimos trabajando. Y nos encontramos tres escenarios diferentes para trabajar ahora, es decir, muy diferente a lo que nos encontramos en las islas cuando eran de tránsito. Vemos un campo con tiendas de campaña, que es el campo de Rizona, es una zona boscosa, unas condiciones bastante lamentables. Un campo con unos contenedores un poco mejor, es decir, ya con agua corriente, aire acondicionado, que es el campo de Escaramagás. Y también nos solicitan hacer, con clínicas móviles, hacer atención, sobre todo en el puerto del Pireo, porque había muchos asentamientos informales dentro de que sabían que, claro, habían llegado al puerto del Pireo y no se podían mover, no les permitían moverse. Y se habían creado unos campos informales. Entonces, se crean unas clínicas móviles con unas ambulancias clínicas para atender esos puntos en diferentes sitios del puerto del Pireo. Ese es el campo de Rizona. Como veis, tiendas de campaña, las letrinas no tenían agua corriente, no había agua. El agua era a través de un camión de agua, una cisterna, un water truck, que venía y dejaba del ejército. Dejaba en unos contenedores el agua y era lo que… Y si se gastaba a final del día, se gastaba. La Cruz Roja Francesa trabajaba con nosotros para empezar a preparar ya, a trabajar el tema del… Bueno, había por ahí algún pozo para empezar la extracción del pozo, preparar el agua. Y, bueno, eso es lo que se está haciendo, bueno, lo que ya se hizo. Y ya tienen el agua corriente, ya se han mejorado las condiciones. Las clínicas móviles, como digo, para atender a los refugiados que estaban, migrantes, que estaban por el puerto del Pireo. Ese es el otro campo, Escaramagás. Zona marítima, es decir, una zona muy buena, las buenas condiciones, pero también muy… Es decir, una zona muy alejada de núcleos urbanos, con lo cual tenían que coger autobuses, tenían que ir a Atenas, era muy complicado. Y también una cosa que nos decían, ¿no?, que era muy difícil la movilidad para ir a Atenas, para moverse. Y ese es el campo de Rizona, inicialmente, con las tiendas, que ya luego colocaron contenedores, ya tienen electricidad, tenían calefacción aire acondicionado y tenían agua corriente dentro de los contenedores. Eso es actualmente, con el tema de la ola de frío, que, bueno, pues si esa ola de frío hubiese llegado cuando están viviendo en tiendas, que en muchos campos todavía queda mucho que hacer y siguen mejorando las condiciones, pues, bueno, hubiese sido mucho peor de lo que ha sido. ¿Qué hicimos en la segunda fase nosotros? La atención sanitaria y ya basada en una atención primaria de salud. Ya no era una fase de emergencia, ya son personas que están viviendo en un sitio, que necesitan y que nos requieren otro tipo de necesidades, más que la primeramente de emergencia, cuando eran de tránsito. El apoyo psicosocial y nosotros implementamos con la promoción de higiene, que era muy importante. Teníamos unos campos de…, es decir, unos asentamientos que iban a estar mucho tiempo y había que trabajar el tema de higiene. La atención sanitaria que estamos dando en los campos actualmente es pediatría, la atención pediátrica, médico general, atendemos con matrona, las consultas de enfermería, dentista y luego todas las dos clínicas, tanto Risona y Escaramagá, tienen una capacidad de observación. Principalmente porque, cuando atendemos algún caso de urgencia, a la espera de que llegue la ambulancia del Servicio Nacional de Salud, pues los tenemos en una sala de observación para no tener una consulta ocupada y así poder seguir continuando dando asistencia sanitaria a la demás población. Y, bueno, pues la verdad que bastante bien. Todo esto se ha ido mejorando muchísimo la atención en todas las áreas y, como veis, es una atención de como un centro de salud que tenemos aquí en España, de una atención primaria de salud. Este es el campo de Escaramagá, en el cual tenemos unos 3.000, ahora mismo están unos 3.039, es uno de los más grandes de Grecia, unos 3.039. Hay que decir que la estadística, es decir, el censo de los campos es muy difícil hacer un censo exacto, muy difícil porque hay cambios continuos. Hay familias que se van para temas de realizar la documentación en Atenas y ya no vuelven al campo, se quedan o se alquilan pisos o se quedan por allí. Es muy difícil hacer un censo exacto del campo. La foto de abajo es la clínica, es la sala de espera y hemos instalado televisores que pasamos, bueno, algunas veces pasamos material informativo sobre noticias importantes y también pasamos información sobre temas de higiene, el tema de cuidados del domicilio, el tema de basuras, para hacer un poco de educación sanitaria. Y el otro campo, el campo de Arizona, inicialmente empezamos a trabajar en unas tiendas, igual que ellos, en tiendas de campaña y dando la atención sanitaria en tiendas de campaña y posteriormente ya se ha pasado. Eso sí, teníamos muy claro que no íbamos a cambiar la clínica, no íbamos a cambiar a contenedores hasta que ellos no estuvieran en contenedores. Si no nos parecía ético nosotros cambiar la clínica, empezar a trabajar en unos contenedores en mejores condiciones cuando ellos aún seguían viviendo en tiendas de campaña. Entonces, lo primero que se hizo fue cambiar los contenedores para ellos, que ellos empezaron a vivir en mejores condiciones y a raíz de ahí ya cambiamos nosotros la clínica. Y la clínica ha quedado bastante bien, hay muchísimas actividades más y tenemos muchísimo más espacio y se trabajan mucho mejor ahora en estas condiciones que las anteriores. Y ahora actualmente en el campo de Arizona tenemos unas 723 personas que viven allí. Digo que esto cambia continuamente porque empiezan trámites, se van a Atenas, no llegan familias nuevas de las islas y va cambiando continuamente la población. Bueno, algo novedoso como trabajamos nosotros en el registro de pacientes y el trabajo de manejo de la información. Trabajamos con dispositivos ODK, Open Data Kit y con tarjeta sanitaria con lectura de código de barra en poblaciones especiales, principalmente en pacientes crónicos, embarazadas y niños. Nosotros, de tal manera, el servicio de registro, donde está la mesa de registro de la clínica, las compañeras de la Cruz Roja Helénica registran a los pacientes en un dispositivo móvil que tiene una base de datos y tiene un formulario para trabajar. Nosotros trabajamos con ese dispositivo. Es decir, ese dispositivo, cuando el paciente va a entrar a la consulta, sea de enfermería, de matrona y tal, se le pasa al dispositivo. Si ese paciente es un paciente crónico, embarazada o niño, no hace falta registrarlo. Ellos traen su tarjeta, tienen una tarjeta, cada uno con un código de barra, se hace una lectura de la tarjeta y automáticamente ya tienen los datos en el dispositivo. Y tú en ese dispositivo introduces todo, diagnósticos, introduces tratamientos, todo lo que necesites lo puedes introducir en ese dispositivo. En la foto de abajo están trabajando en ver ahora toda esa información que se vuelca en los dispositivos y posteriormente se vuelca en el ordenador central que tenemos. ¿Cómo se puede ver? Ellos trabajamos con una tablet en la cual tú, a ese paciente, lo puedes hacer el seguimiento de todas las consultas, todo el tratamiento que tiene y todo lo que se ha hecho con ese paciente. Con toda esta información, ¿qué conseguimos? Conseguimos tener, por un lado, el control de medicamentos. Yo en esa fase de trabajo, yo era el medlog medicologista que me encargaba de la exposición y todo lo que era la atención y compras, reposición de medicamentos y material sanitario y trabajaba con la Federación Internacional en todo eso. Y todo, al utilizar ese dispositivo, yo podía sacar la tabla de todo lo que se gastaba en la clínica al finalizar la clínica. Cuando la clínica cerraba, se volcaban los datos y yo me metía y veía todo lo que se ha gastado y ya yo sabía todo lo que teníamos que reponer. Y controlaba el stock del almacén general que teníamos. Y también trabajamos con los datos de pacientes. Y sabemos todos los pacientes que se ha atendido, qué patologías tienen y esto era muy importante para el tema epidemiológico, porque el dashboard lo pueden ver a través del dispositivo con internet. Cualquier persona que autoricemos a verlo, entre ellos el Ministerio de Salud griego, tenía autorización para ver los datos de las clínicas. Y podían ver todos los pacientes y todo lo que se hacía y todo lo que se trabajaba con ellos. Pero, para más, teníamos aparte el KELNO. Es algo muy importante y era una preocupación que se tenía con el Ministerio de Salud, el tema de resurgir de enfermedades o algunas enfermedades que hay que tratar de forma especial. Las problemáticas o que hay que tener un tratamiento especial. Y nosotros, diariamente, se realizaba este informe KELNO que se remitía al Ministerio de Salud. El KELNO es la oficina que se encarga del control de enfermedades y prevención. Y, entonces, las clínicas servíamos como centinelas para detectar casos de enfermedades que hay que tratar de forma urgente en los campos. Tuvimos brotes de hepatitis A en uno de los campos. Nada, pues se detectó y se empezó la vacunación, se empezaron a hacer vacunaciones. Las patologías más frecuentes aquí en los campos cambian muchísimo. Hay muchas muy parecidas de cuando era de tránsito, pero principalmente infecciones respiratorias agudas. Las enfermedades crónicas han dado un tratamiento de atención primaria con sus controles de enfermería, sus controles de medicación y controles con especialistas. Atención de urgencia y afecciones de la piel, principalmente, por las condiciones, muchos de ellos, de hacinamiento que vivían en el tema de las tiendas de campaña. El tema del agua y todo eso. Y, aparte, pongo la atención materno-infantil, que, como sabéis, una embarazada no es una patología, es un estado natural. Y, entonces, bueno, también se hacían todos los controles materno-infantil, tanto de embarazada, de parturientas y del bebé, es decir, la consulta de niños sanos. Eso no está dentro de patología, pero se hacían muchísimas consultas. Y también comenzamos en los campos las campañas de vacunación. No comenzamos nosotros porque quisimos, sino en el Ministerio de Salud. Esto lo hace muy bien la Cruz Roja Griega en Grecia. La Cruz Roja Helénica es la que tiene los centros de vacunaciones y son los que se encargan de vacunar a la población griega. Y, pues, nos basábamos en esa experiencia que tenían los griegos y empezamos a hacer las campañas de diferentes, de Ciple Vírica, Baristela, Patitis A, Xavalente. Siempre lo que hacíamos es ver si teníamos documentos oficiales de los niños de vacunaciones. Como sabéis, la sanidad en Siria era muy buena y teníamos un calendario vacunal bueno, los niños vacunados. Entonces, nosotros, si había dudas, se revacunaba y si no se usaba, se implementaba la vacuna que los niños no tenían. Y en algunos casos especiales, adultos, bueno, que se han vacunado, por ejemplo, de gripe, ahora con el tema del invierno, o niños con problemas y enfermedades que también se han vacunado de gripe. Hacíamos, no solamente llegar y vacunar, se hacía una sensibilización mediante panfletos, se explicaba a las familias. Muchas familias, sobre todo del ambiente de, es decir, que eran kurdos y tal, que eran, pues, iraquíes o eran asganos, no estaban familiarizados con el tema de vacunación. Se hacían muchas campañas de sensibilización para decirles qué es lo que vamos a vacunar, por qué se vacuna, por qué es necesario vacunarlo. Se hacía una entrega de voucher a través de puerta por puerta, cada uno en su tienda, y diciéndole, usted tiene que ir a vacunar a la clínica, vacunar a tal hora, tal día, este niño, este otro. Es decir, se hablaba con ellos personalmente, no solamente poníamos carteles, sino puerta por puerta, uno por uno. Bueno, se vacunaba y se reportaba toda la información al Ministerio de Salud y, bueno, a los organismos internacionales que estábamos trabajando en Grecia. En apoyo psicosocial, que también seguían trabajando los compañeros, seguían con la información y guías, actividades educativas de ocio con grupos muy específicos, mujeres, con niños, con jóvenes. Teníamos una población juvenil bastante amplia, que muchos de ellos no sabían qué hacer, es decir, no se habían instalado escuelas ni colegios, no sabían qué hacer y se hacían actividades deportivas principalmente. Se hacían campeonatos de fútbol, campeonatos de balonmano, de baloncesto y, bueno, muchas actividades con la población juvenil. Los child's radio space también, con el arte de terapia, dibujo, manualidades, seguíamos trabajando con los pequeños. Y en la promoción de higiene, lo que estaban haciendo los compañeros, pues, mediante grupos focales, trabajar aspectos concretos. Por ejemplo, pues, con mujeres, el tema de higiene femenina, higiene menstrual. Con jóvenes, el tema se hacían, pues, algunas charlas de sexualidad. Promoción de higiene en la escuela. Ya teníamos algunas escuelas oficiales y no tan oficiales, sino un poco más informales, y se trabajaba con ellos, de otras organizaciones. Sesiones grupales. Hacían visitas domiciliarias para el tema de las basuras. ¿Cómo se tratan? Se repartían cubos de basura. ¿Cómo se utilizan? Hay que ponerle una bolsa. Hay que tirarla al contenedor. Bueno, explicándole todo eso. El tema del agua. Es decir, ¿dónde hay que tirar el agua? No se puede tirar el agua en la puerta del contenedor de la casa o de la… Si no hay que… El agua está ahí, unos desagües. El agua hay que tirarla ahí y tal. Hacíamos distribuciones, hacíamos distribuciones de material sanitario, perdón, de material de higiene, de cepillos de dientes, pasta de dientes, material para la limpieza del hogar, material de higiene femenina y todo eso. Y campañas de limpieza y desinfección de los campos. Se contaban con grupos para hacer las recogidas de basura, limpiezas de los campos. Si había algún problema, pues, de que… Bueno, pues, había muchas basuras, porque no había venido a recoger los camiones de la basura. O se formaban grupos para limpiar, es decir, bastante confidenciador. Y, bueno, ahí pongo un poco el despliegue de Grecia. Es decir, no solamente… Es decir, aunque nos dedicamos principalmente de la salud, pero no solamente vamos médicos y enfermeros a trabajar. Tenemos un amplio abanico de perfiles dentro de las unidades de emergencia de Cruz Roja, como serían los equipos de valoración, los equipos de ODK, que se encargaban de todo el soporte técnico del dispositivo ODK, el personal técnico, psicosocial. Una figura muy importante, la de traductor. Es decir, nosotros teníamos campos que teníamos de habla árabe, de habla en farsi, no todos hablaban inglés. Y era, bueno, pues, los traductor eran bastante necesarios para poder trabajar. Bueno, pues, un poco, es decir, los administradores, los guistas, que nos ayudaban bastante. Y aspectos a resaltar que tenemos. Bueno, Grecia tiene un sistema de salud bastante desarrollado, un sistema de salud bueno. Pero, bueno, tenía una crisis bastante grave, que habían reducido mucho todo el tema de las competencias en salud, del personal. Y estaba desbordado, está muy desbordado el sistema nacional griego. Teníamos muchas enfermedades crónicas y muchas de difícil manejo. Teníamos pacientes con bolsa de coronastomía. Nos venían pacientes con informes de catacerismo y con problemas cardíacos. Y como los tenemos aquí, es decir, bastante complicados. Que nosotros, bueno, hay que remitirlo. Es decir, el servicio de cardiología del hospital está saturado. Hay que esperar, es decir, eran cuestiones bastante importantes que teníamos que ir resolviendo día tras día. La situación es muy cambiante, es impredecible lo que hablábamos del idioma. Inicialmente, cuando eran de tránsito, al principio de la misión, eran personas de poder adquisitivo alto. Y todas hablaban inglés. No necesitábamos traductores de árabe ni de farsi. Nos comunicábamos en inglés con ellos perfectamente. Las últimas meses de la misión no era así. No hablaban la mayoría inglés, entonces teníamos que incorporar traductores a la misión. Y no solamente traductor de árabe, sino traductor de farsi, para que pudiéramos hablar con la mayor parte de la población. Y muy importante los aspectos psicológicos de todos los migrantes refugiados que atendíamos. Es decir, tienen un bagaje de guerra, un bagaje de doble refugio de países limítrofes. Y luego todo lo que es la travesía, es decir, con muchos problemas psicológicos que eran bastante importantes y que se atendían de una manera, bueno, bastante integral. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. He sido, no sé si estoy dentro de tiempo, Jorge, si no. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias.